Los hechos violentos se registran en cualquier lugar y el más reciente sucedió en el estado de Oaxaca cuando un padre liquidó a su esposa delante de sus cinco hijos. A pesar de que ya está cerca la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evento que se conmemora el 25 de noviembre, un macabro ataque se perfiló en las redes sociales. La policía de Oaxaca dio a conocer que una mujer de 42 años perdió la vida al recibir los embates con un arma blanca frente a sus cinco hijos en una casa localizada en el barrio Cerro Hermoso del municipio de Santo Domingo de Morelos. La víctima fue identificada como Inés, que recibió los ataques de su esposo Gelasio N., de 44 años quien tras el asesinato huyó desfavorido del lugar, por lo que ya se procedió con la búsqueda del criminal. Los agentes encargados del caso se trasladaron a la casa y encontraron a los hijos de Inés, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 20 años. Al enterarse de lo ocurrido, los habitantes de la zona costa de Oaxaca, ubicada a más de 250 kilómetros de la capital, pidieron ayuda a los ciudadanos y al sector seguridad para no dejar desamparados a los hijos que quedaron al cuidado de su abuela. El cuerpo de Inés fue trasladado al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley y descubrir por qué el esposo decidió quitarle la vida a su amada. ¡Suscríbete al canal!